Bueno, pensando la cosa nuevamente desde el fin del mundo, en estas condiciones de confinamiento que a momentos parece que se desdibujan y después cuando creíamos que podíamos volver a salir, sin saber bien para qué, porque salimos y después volvemos a nuestras casas y no habíamos encontrado sentido tampoco en la calle, pero bueno, esta cuarentena nos pone al borde de la parodia permanentemente y en esta ocasión teníamos ganas de conversar con la parodia Cessaroni. A partir de un fenómeno que, como otros, es un gran analizador del estado actual de una sociedad y de la coyuntura política y del estado de las instituciones, etc. Entonces, como analizador, el fenómeno de la situación a la que están sometidos los privados de la libertad, nos llevó a hacernos una pregunta, que es, en principio, cómo nos tratamos, cómo nos cuidamos y cómo nos castigamos. Es, digamos, como una pregunta muy de fondo, ¿no? Y en ese cómo nos castigamos aparece otra pregunta, de si es posible el cuidado en el castigo. Y en qué medida, en qué medida, la posibilidad del cuidado en el castigo no es el único modo que tenemos de interrumpir una espiral violenta, la espiral delictiva en la que quien comete el peor de los delitos es el estado. Y en ese sentido, me parece que Claudia, digamos, tiene una larga trayectoria. Ha meditado, ha pensado, ha escrito y ha trabajado, digamos, como abogada en ese punto, en esa dimensión de nuestra existencia social. Y eso merece todo mi respeto. Y entonces es desde ese lugar que nos interesaba conversar con ella. Bueno, más allá de una coyuntura un poco revuelta, a partir, bueno, de un caso concreto que también vamos a conversarlo, por el cual también, bueno, creo que ya recibió el castigo por parte de algunos sectores que no nos sorprenden, pero a los que no queremos acostumbrarnos tampoco. Prefiero no naturalizar, digamos, que ciertas cosas se digan. Pero bueno, simplemente quería abrir planteando un poco desde qué lugar nos interesaba conversar. Bueno, para partir, tal vez, raro en pensar una cosa, siempre revisamos la coyuntura por ahí desde una perspectiva más histórica, más estructural. Pero sí, digamos, quería como despejar de inmediato una cuestión, ¿no? Que no solamente algunos medios de comunicación mintieron respecto de el tratamiento que recibieron algunos privados de la libertad, por justamente causa de esta circunstancia, digamos, de la pandemia, no solamente mintieron en el sentido de hablar de salidas masivas y en el sentido de hablar de salidas, cuando en realidad se trató de cambio de régimen, digamos, de salida en el sentido, jugaron un poco ahí con la ambigüedad, digamos, de la salida como liberación, sino que también operan, es decir, no solo mienten, sino que también operan movilizando prejuicios y ánimos en parte de la sociedad y, bueno, también jugando a provocar un estado, ¿no? Un estado de cosas adverso, digamos, no solamente para el gobierno, digamos, sino y sobre todo para sectores del gobierno o cercanos al gobierno que, bueno, pueden mostrar una militancia como la que muestra Claudia. Bueno, te dejo la palabra, perdón, la introducción un poco larga. Bueno, muchas gracias por la invitación a conversar. Hay un montón de temas ahí en esa... ¿Se escucha? Tengo que preguntarlo, ¿se escucha? Sí, 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 se te escucha bien. Hay un montón de temas. Yo creo que lo que permite ver este momento, este momento de excepción, es como justamente las políticas de cuidado que se despliegan para todos los ámbitos de la sociedad, desde el 12 de marzo que el presidente de la Nación presenta el primer decreto de necesidad y urgencia, en el que establece lo que después todos conocemos como el ASPO, ¿no? Ese nombre, el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que muchos y muchas empezamos a pensar, bueno, ¿cómo se traducen estas políticas que se despliegan para cuidarnos y en las que aceptamos, o a partir de las que aceptamos resignar una cantidad de libertades, ¿no? Aceptamos renunciar a la libertad de circular libremente, de viajar, de... hasta cosas, digamos, que tienen que ver con... con nuestras necesidades más básicas, como es abrazarnos con la gente que amamos, bueno, todo lo que ya sabemos, pero lo aceptamos porque nos dicen que todo eso es para cuidarnos y cuidar a la gente que amamos, o a nuestra comunidad, una cosa más extensa. Entonces nosotros empezamos a decir, bueno, ¿cómo se traduce eso en el ámbito de la izquierda? Bueno, yo por ahí trato de hablar... siempre terminamos hablando de las cárceles, pero en realidad la complejidad es más amplia porque no son solo las cárceles que tienen cierta lógica propia, sino las comisarías, los neuropsiquiátricos, los centros de atención para personas con adicciones, que nadie conoce lo que pasa ahí adentro y que muchas veces son centros de tortura brutales, incluso más brutales que las propias cárceles, porque, insisto, las cárceles tienen una lógica, los presos en general y las presas tienen un defensor, familias que los van a ver, la posibilidad de hablar por teléfono, hay espacios donde el no derecho es absoluto, porque con el argumento de que todo contacto con el mundo exterior fortalece tu adicción a las drogas, el corte con el mundo exterior es absoluto, entonces no sabemos nada de lo que ahí adentro pasa. Los hogares, los llamados hogares, instituciones para niños y niñas en situación de abandono, donde tampoco sabemos en general qué cosas pasan, el ejemplo histórico paradigmático es la mega institución que tenía el padre Graci, de la que solo nos espantó conocer los abusos sexuales del padre Graci, pero que ni nos enteramos de los centenares de abusos de otro orden en la cotidianidad de esos pibes y pibas, y neuropsiquiátricos, que también son instituciones de encierro, donde por ahí solo conocemos el Borda, pero hay instituciones que cruzan lo carcelario con lo neuropsiquiátrico, por ejemplo, poca gente por ahí sabe que hay, el Melcho Romero en la provincia de Buenos Aires es una institución donde se cruza lo carcelario, lo punitivo, con el padecimiento mental, que arma una suma que es todo lo peor de este mundo. Entonces, en todos esos espacios, ¿cómo se traducían las políticas que establecía el gobierno nacional para la escuela, para nuestra vida cotidiana, para el comercio, para el trabajo? No se dijo nada, el primer problema es que ni se mencionó. Y entonces nosotros empezamos a marcar eso, no se ve, o sea, no estaba presente en el discurso público esta problemática específica, y estamos hablando de espacios en los que hay miles y decenas de miles de personas, no solo las personas que están directamente privadas de libertad, sino las personas que las atienden, que las cuidan, digamos, que las cuidan en términos para que no se escapen, los guardiacárceles, los penitenciarios, el personal médico, el personal profesional, etc. Las primeras medidas que se tomaron fueron de restricción de derechos, o sea, cuando se empezó a mirar un poquito qué hacer en esos espacios, ¿qué se resolvió? Cortar las visitas, primera medida, es decir, que los familiares, que en general son las familiares, mujeres, que sostienen un poco la vida de esas personas, porque son las que les llevan comida digna, ropa limpia, elementos de higiene, personal y para los lugares, etc., no podían ir más. Y lo segundo que hicieron, que es como una cosa que, como increíble, es que quienes tenían algún tipo ya de salidas, es decir, en el ámbito penitenciario hay, cuando se llega a la mitad de la condena, se pueden tener lo que se llama salidas transitorias, estas personas que, como ya cumplieron la mitad de su condena, pueden salir y volver a entrar. A esas personas, en lugar de decirles, bueno, ustedes que ya podían salir, ahora quédense en su casa hasta que termine el periodo de excepción, así no están entrando y saliendo de la cárcel, para no contagiar, supongamos, en lugar de decirles eso, les dijeron, no, 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 vengan de nuevo a la cárcel. O sea, un derecho que ya tenían, que era poder salir y quedarse en su casa una, dos veces por semana o por quincena, se les canceló y volvieron al encierro total, ¿no? El encierro permanente, es decir, se retrocedió de un derecho que ya tenían. En este contexto, empezamos a decir, algunas organizaciones, nosotros desde el CEPOC, que es la pequeña organización que yo integro, lo dijimos el 15 de marzo, es decir, tres días después del primer decreto, miren, hay grupos de personas que podrían salir de la cárcel, porque todos nos la pasamos diciendo que en la cárcel hay más gente que la que está en condiciones de alojar, digamos, por decirlo. Hay más gente, hay demasiada, entonces uno puede empezar a mirar y decir, bueno, a ver, pará, y puedo de toda esta gente que está de más, ¿hay alguna que podría estar en su casa? O sea, no, empecemos a mirar, ¿cómo podemos hacer? Entonces la mejor manera de mirar eso es establecer grupos, ¿no? Entonces el primer grupo que nos pareció obvio que se tenía que ir a la casa mientras durara la pandemia, era obviamente el mismo grupo que estaba establecido como en situación de riesgo en el mundo libre, digamos, o sea, las personas mayores de 60 años, las personas con padecimientos físicos, las mujeres con sus niñes y las mujeres embarazadas. Eso que parecía tan obvio, por ejemplo, en el ámbito federal, significó una lista de unas 1.300 personas. Y es un dato importante, o sea, es el 10% prácticamente del total de personas que están privadas de libertad en el ámbito federal, que son unas 13.000. O sea, un 10% reunían los requisitos de tener más de 60, alguna enfermedad preexistente, o ser mujer, o estar embarazada, que era la minoría, ¿no? Son muy poquitas. Muy bien. Eso se tradujo, ese primer grupo que parecía evidente, es decir, ¿quién va a tener un problema en reconocer que un padecimiento físico, o una edad, digamos, más de 60 años? En el marco de una pandemia, en una cárcel, es agregar una aflicción mayor a la que la persona merece, si entendemos que merece sufrir alguna aflicción, por la misma pena que se le impone. Es decir, deberíamos, uno piensa que un Estado democrático de derecho no debería tolerar que a una persona a la que se condena la privación de libertad, que ya es un dolor inmenso, no ser libres, se le agregue otro dolor, que es el dolor físico, la enfermedad, la muerte temprana, atravesar un embarazo en esas condiciones. Entonces, para ese grupo, que nos parecía que era tan sencillo defender que espere el fin de la pandemia en su casa, bueno, no resultó así, no resultó nada sencillo. Y de hecho, lo que pasó fue que cuando de todo ese grupo, que empezaron a salir, porque empezaron a salir, efectivamente, los tribunales o los jueces de ejecución empezaron a otorgar algunas libertades en base a esos parámetros. Con mucha lentitud, pero empezaron. Cuando apareció un caso de una persona condenada por un delito contra la integridad sexual, que fue a la que se le otorgó a un sujeto, a un señor, a un hombre, se le otorgó el arresto domiciliario, en razón de que tenía más de 60 y enfermedades, etcétera, ese caso se transformó en el caso modelo para denunciar los medios de comunicación y sectores políticos, inclusive sectores del propio Frente de Todos, denunciar que se estaban liberando violadores y asesinos. Entonces, la discusión sobre todos los demás grupos quedó empantanada, porque no es, ahí te hago una pequeña presión, Ariel, no es que todos los casos son de arresto domiciliario, porque en las listas que empezamos a trabajar, también hay casos, y son muchos, de personas que están en términos de libertad condicional, eso quiere decir que ya cumplieron los dos tercios de la condena, y que tienen derecho a estar en su casa, ya lo tenían antes de la pandemia, o lo están teniendo, digamos, está sucediendo que cumplan los dos tercios en este momento, en estos meses, entonces, más allá de la pandemia, con o sin pandemia, tienen derecho a estar en su casa, y no lo están porque hay una decisión prácticamente, como si fuera consensuada por parte de la mayor parte de los jueces de ejecución penal, de que nadie salga cuando le corresponde, sino que casi todos salgan cuando cumplen la condena a rajatabla. ¿Se entiende eso? Sí, 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 te decía lo de la salida, en el sentido de que está buena la precisión que haces, digamos, que el sesgo que le ponen a ese término es, bueno, salen cuando no corresponde, vos lo que estás diciendo es que, tanto el cambio de régimen a domiciliario, como las salidas efectivas, porque tienen que ver con que están a derecho, digamos. Exactamente, exactamente. La única distinción es que en un caso, la decisión de que salieran tiene que ver con su condición física, y en el otro caso con una condición jurídica. Hay casos que se pueden cruzar, obviamente, ¿no? Puede ser una persona que ya está en términos de libertad condicional y a la vez tiene más de 60 años o alguna enfermedad. Pero parecía tan clara esa distinción, y hay dos grupos más también muy importantes para analizar, que son, por un lado, las personas que están en prisión preventiva, es decir, jurídicamente inocentes. Nos pasamos diciendo que hay miles de personas, en el ámbito federal es casi el 60%, que todavía no han sido condenadas, o que esa condena no está firme, ¿no? Y una condena no está firme en nuestro ordenamiento jurídico, si yo quiero seguir recurriendo y recurriendo, puedo ir en quejas hasta la Corte Suprema de Justicia. Y hasta que la Corte no me contesta, yo jurídicamente soy inocente, porque yo tengo argumentos, no todos los casos llegan a la Corte, pero si yo, condenada, tengo, siento, creo que tengo argumentos para llegar a la Corte, y hago todo ese esfuerzo para llegar a la Corte, tengo derecho a que se me siga reconociendo como una persona inocente. Entonces, nosotros tenemos en nuestras cárceles miles de personas, algunas que ni siquiera todavía fueron a un juicio, o sea, inocentes de toda inocencia, no pasaron por un tribunal. Otras que pasaron por un tribunal, pero han apelado y están discutiendo esa condena, digamos. Ese es otro grupo muy grande, donde también lo que prima es lo jurídico. Y un último grupo que también se consideró, es el de las personas que han sido condenadas a penas menores a tres años, porque, obviamente son delitos leves, digamos, delitos que no revisten mucha gravedad, tenemos, esa es otra discusión para dar, hay, obviamente, en los últimos años, el crecimiento de la idea de que el castigo resuelve algo, y en particular la pena de prisión resuelve algo, por ejemplo, en los casos de, y esto se aplicó mucho en los casos de violencia de género, por ejemplo, entonces, muchos delitos, o muchos casos que antes se suspendía la pena, la famosa probatión o suspensión de juicio a prueba, es decir, bueno, mirá, vos hiciste una cosa que es ilegal, pero como la pena es una pena de un año, de dos años, es un delito leve, lo que vas a hacer es someterte a determinadas reglas, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, no podés moverte por determinado lugar, no podés, bueno, reglas que imponen los jueces, si vos no las cumplís, vas adentro, pero te vamos a someter a una especie de prueba. Bueno, como se ha determinado, por ejemplo, que en los casos de violencia de género no hay suspensión de juicio a prueba, hay mucha gente que está privada de libertad por delitos leves asociados a la violencia de género, yo creo que no resuelve para nada que un tipo vaya siete meses a la cárcel por tener actitudes violentas, por haber amenazado, por ejemplo, a su compañera, porque una vez que salga, si lo que generó eso, sea lo que sea, no se resolvió, va a volver a molestar, y a veces peor que molestar, ¿no? Cosas mucho más graves. Entonces esa es una problemática que, otra vez, se quiere resolver con la cárcel, que yo creo que la cárcel no resuelve todo lo contrario. Entonces, ahí tenemos un montón de gente, centenares de personas, que podía trabajarse seriamente con sus expedientes, con sus legajos, rápidamente, lo más rápido posible, porque estamos en una situación de excepción, para que se volvieran a su casa. ¿Todos iban a volver a su casa en las mismas condiciones? No. No. Porque para eso está el caso a caso. En algunos casos se podía determinar que fueran con un control mucho mayor, con pulseras electrónicas, con cams, si querés ponerle, meterle una cámara en la puerta para ver que no se... ¿No? El conurbano bonaerense está lleno de cámaras por todos lados. Bueno, ponerle una cámara en la puerta para que se vea que no se mueve la casa, podés poner un policía de rondín, tenés que garantizar el derecho de las víctimas a sentirse tranquilas, o sea, se van abriendo un montón de temas, ¿no? Vos frename si querés o se me calla. No, no, son lo que quiero aclarar, digamos, son los distintos registros que se ponen en juego, ¿no? Por un lado, las preguntas de fondo, que tienen que ver un poco con esto que vos planteabas y te preguntabas, ¿no? ¿En qué medida ese tipo de castigo resuelve algo? Bueno, cómo se produce también ese encontronazo entre cierto sentido común y el derecho, y todos los razonamientos y las argumentaciones a que llevaron a que el Estado de Derecho funcionara de determinada manera, ¿no? Porque acá, digamos, no hace falta leer a Foucault para darse cuenta lo que provoca en ciertos sectores de la sociedad, el hecho de que simplemente un detenido tome la palabra, ¿no? Tome la palabra lo que provoca, ¿no? Y por otro lado, también cómo aparece como una concepción según la cual la sociedad es presentada por, digamos, la palabra pública, los medios, algunos políticos, y por las mismas personas, cuando se expresan, la sociedad es presentada como una especie de organismo puro, ingenuo, inocente, ¿no? Que se ofende y se indigna cada vez que alguien se ocupa de los puntos, se ocupa en serio, de los puntos que, desde mi punto de vista, ponen a prueba el Estado de Derecho de verdad. Es decir, porque casi diría, ¿por qué digo de verdad? Porque en muchos casos el Estado de Derecho es un presupuesto, pero no está fácticamente, no es necesario recurrir a él, digamos, como un instrumento para mediar en una situación, porque de hecho coincide el Estado de Derecho y la regularidad de una situación. En cambio, en este punto, me parece que es donde el Estado de Derecho realmente se pone a prueba. Es decir, en situaciones en que las personas, como vos marcaste al comienzo, están bajo condiciones de encierro, separadas de cualquier mirada que pueda controlar a quienes controlan, y expuestas a situaciones horrorosas. Es decir, todos los que hemos pasado, digamos, por los hogares, es decir, que conocemos, digamos, lo que son los hogares infantiles, lo que son las granjas de recuperación, en muchos casos, lo que son, bueno, todas las instituciones que vos mencionaste, las instituciones de encierro. Es decir, sabemos que son verdaderos infiernos en muchos casos. Y sabemos que, entonces, ¿cómo es? Es una sociedad hipócrita y conservadora que se indigna y se ofende cuando alguien, como en este caso vos, pone el ojo sobre el punto en el que el Estado de Derecho se pone efectivamente a prueba. Pero pueden hacer la vista gorda ante el hecho de que esta sociedad produce esos infiernos. Es decir, somos productores de esos infiernos, pero eso pareciera que no nos incomoda. Ahí, digamos, también esto, por eso, revuelve pasiones como las revuelve. Sí, hay varias cosas. Una que dijiste ahí al comienzo, el tema de cuando toman la palabra las personas privadas de libertad, ¿no? Para mí, de todo esto que está pasando, una de las experiencias más enriquecedoras fue participar en la mesa de diálogo que surgió en la cárcel de Voto, luego de lo que todos los medios llamaron motín, y esa es otra, vos sabés que esa es otra obsesión, ni de desarmar el concepto de motín, porque en realidad son reclamos no escuchados, o sea, justamente como el preso, o la persona privada de libertad, parece que pierde su condición de ciudadano una vez que es privado de libertad, y eso no debería ser así, porque otra vez, lo único que supuestamente pierde es el derecho a la libertad ambulatoria, de hecho hasta se ha logrado, después de mucho pelear, que se reconozca el derecho a voto de, por lo menos, los procesados, yo creo que deberían ser también los condenados, porque, ¿qué tiene que ver que tengas una condena, por lo que sea, con tu derecho a votar? No tiene nada que ver, pero bueno, por ahora vamos por los procesados. Entonces, como no se los escucha, no solo no se los escucha, sino que está severamente reprimido en el ámbito carcelario, la participación, por ejemplo, supongamos, en una huelga para defender los derechos laborales que tienen las personas que logran trabajar en el encierro, o un reclamo porque no hay agua, porque la comida es una porquería, o por lo que fuera, está prohibido, por ejemplo, presentar un petitorio, es una falta grave, hay un reglamento de disciplina en el ámbito federal y provincial que prohíbe hacer presentaciones más colectivas. Entonces, después de ese reclamo que debió hacerse con cierto nivel de espectacularidad, porque no se lastimó a nadie, los únicos heridos, como casi siempre, terminaron siendo los presos reprimidos con balas de plomo, en el caso de Voto 2, y uno que se cayó. Y acá hago un paréntesis, solo se descubrió que había presos con COVID-19 en de Voto, porque estos tres que terminaron en los hospitales, al hacerle las pruebas de práctica al ingresar al hospital, los tres estaban contagiados. O sea, si no hubiera habido ese episodio arriba de los techos, los presos de Voto, el 24 de abril, no sé cuándo nos íbamos a enterar, y cuánto tiempo más esos detenidos estarían contagiando, y, a la inversa, si solo nos enteramos por eso, cuántos otros que están adentro están enfermos, asintomáticos como esos tres, y contagiando a sus compañeros. Porque al interior de las unidades penitenciarias, el protocolo de actuación es, como era hasta hace muy poco en los barrios más vulnerados de la capital federal, solo hacemos testeos cuando aparecen los síntomas, ¿no? Entonces, solo la demanda pública y luego que apareceran decenas de infectados en la Villa 31 y en la 1C14 hizo que se hicieran testeos masivos, así que no sabemos cuál es la situación de las cárceles, y lamentablemente yo temo que nos vayamos enterando cuando empecemos a recibir datos de decenas, centenares, de infectados. Entonces, por un lado eso, el derecho a expresar, el derecho a participar en una mesa de diálogo, que yo participé en todas, salvo la del primer día, y la verdad es que el nivel de razonabilidad, de planteos absolutamente lógicos de las personas privadas de libertad, bueno, parece un ejercicio democrático muy interesante, pero claro, eso también merece el repudio de una parte importante de los medios y del carancheo político, yo me reía un poco mirando la Burris y diciendo, ¿cómo van a negociar con delincuentes? Patricia Burris, que ha hecho acuerdos políticos con una sarta de todos sus pseudo arrepentidos, le pagan los... le va a tocar estar adentro alguna vez a Burris, tal vez ahí te llegue a citar incluso. Evalúe la importancia de que se le reconozcan sus derechos, pero esa es otra cuestión que a mí me impresiona mucho, la la absoluta ajenidad al hecho de... o sea, como mucha gente, yo no sé cuánta, pero mucha, por lo menos la que se pone a discutir con nosotros o conmigo, siente que los que están en la cárcel les son totalmente ajenos, ¿no? Digamos, la imposibilidad de pensar, qué sé yo, viste un día mi hijo por ahí se pone en pedo y se caga trompadas con un pibe en un boliche y le pega una mala piña y lo lastima y termina en cana, o sea, cosas que no te pido que piensen voy a tener un narcotraficante en la familia porque eso les parece una cosa, pero algo que es del orden de las situaciones que pueden pasar en la vida de cualquiera que te puede llevar o alguien que vos amás a la cárcel, al encierro, ¿no? No, quizá porque pensar eso sea demasiado horrendo, por lo que sea, la inmensa mayoría de la gente que habla con tal odio y desprecio de las personas que están privadas de libertad siente que nunca en la vida esa situación le puede tocar. Y a mí hay una, mirá, el otro día participé en una charla con un juez de Mar de Plata, un juez, un muy buen juez, se llama Juan Tapia, y hablábamos de esto, y Juan contaba una cosa que después repetí cada vez que participo en una conversación de esto porque me resultó absolutamente impresionante, ¿no? Él contó que en una, en un caso que él tuvo, una chica, un adolescente que denunciaba a un familiar directo, no recuerdo si era el padre o el padrastro, no importa, por abuso sobre ella, decía, contaba, que cada vez que aparecía una nota en algún medio sobre abusos, este señor decía estos hijos de puta habría que matarlos, habría que colgarlos o ponerlos en la plaza pública y colgarlos de los huevos. Y acto seguido se iba a la pieza y abusaba de ella. No, ese extremo que es, no, pero es brutal, no, pero esa brutalidad en cualquier otro caso, yo a veces, hay gente que le digo, mirá, ¿sabés que estoy segura que los padres de los chicos de Villa Gesell, yo odio usar la etiqueta, los rugbyers, los pibes que estaban procesados por haber golpeado hasta la muerte a otro pibe? Muy probablemente la noche anterior en la cena familiar se estaban hablando de delincuentes o de la gente que está en la cárcel, jamás esa gente de ese sector social, de esa formación, hubiera imaginado que al día siguiente su hijo tiene la amenaza de tener una pena de 50 años de cárcel, o por lo menos 35. Entonces, ¿no? Sí, sí, hay una, es como una especie de separación medio, como de una esquizofrenia mal llevada, hay esquizofrenias más felices, digo, como una esquizofrenia mal llevada, ¿no? Como la sociedad, digamos, eso que yo llamaba hipocresía, me parece una palabra, digamos, que tenemos a mano y que es fácil de identificar, que es, bueno, no hacerse cargo de que la sociedad vive en conflicto, que el conflicto incluso diría que es estructurante de lo social. Entonces, el hecho de separar a los conflictivos del conflicto, ¿no? Hace, bueno, que en todo caso nos sintamos parados del lado legítimo de la vida, digamos, del lado legítimo de las cosas. Y en ese sentido, bueno, un poco este contraste refuerza también, ¿no? Esa sensación y esas condiciones. Ahora, de todos modos, la hipocresía es tan grande que yo leía una nota, no sé cuándo salió, si salió hoy, ayer, antes, no lo sé, pero, un poco, bueno, me preparé, digamos, mi estómago, ¿no? Como comí liviano y todo para poder, para poder ver ese portal de ese diario donde te mencionan, ¿no? y donde titulan escándalo, mencionan, bueno, tu salida de la dirección de prevención de delito y la violencia ahí en Quilmes, ¿no? Como diciendo, ya era hora, recién ahora, recién ahora se va, ¿no? pero es curioso porque, digo, un diario que más allá de que, digamos, ya sabemos todo lo que podemos decir de ese diario, pero yo no me canso de marcar, digamos, que es un medio de comunicación procesista, ¿no? Que abasalló los derechos de sus trabajadores cuantas veces pudo, que se prendió en todos los negociados con cuanto gobierno hubiera, y que encima goza de la ventaja de una fusión ilegal e ilegítima con Telecom en este momento que pone en riesgo el derecho a la información en buena parte del territorio, es decir, no me gustan las falacias a dominen, vos sabés que a mí me gustan los argumentos y me parece que en este caso tenemos sobrados argumentos por lo que estamos diciendo, pero la verdad es que encima desde esos lugares, digamos, ¿no? se llame a los lectores a escandalizarse, porque así le ponen, escándalo, a escandalizarse, porque hay alguien que toma el riesgo de trabajar en esa dimensión de la cosa, que es el cuidado en el castigo, vuelvo a lo que dije al principio, es decir, por meterse en ese lugar que es un lugar incómodo, que es un lugar difícil, que es un lugar complejo e irresuelto, irresuelto incluso para vos misma, me imagino, porque vos también te lo seguís preguntando, por como te escucho, digo, es ese lugar, digamos, en el que no podemos determinar tan claramente qué es lo que corresponde o qué no, pero bueno, sí podemos agarrarnos de esa herramienta del derecho, que como digo, en muchos casos no me caracterizo, vos me conoces, por el legalismo, digamos, en todas las dimensiones de la vida, pero en ese punto, en ese aspecto, como decía antes, me parece que el derecho adquiere toda su potencia, digamos, justo en ese punto, justo en ese lugar. Sí, sí, yo te digo, con toda sinceridad, entiendo, y creo que obviamente esa nota y los cinco minutos de escándalo público, que ya está, ya, o sea, ya está, ya pasó, lo que yo me reía mucho el martes pasado, me nombró Leuco, me nombró Leuco, la tele, que yo lo veo para reírme como no está Capuzotto, lo miro a Alfredo Leuco, yo lo que sé es que entiendo que esa operación, operacioncita, chiquitita, en contra de mi persona, obviamente estaba destinada a limar, a joder, a la experiencia de Mayra en el municipio de Quilmes, Más que a mí, que no me conoce nadie, o me conocen pocos, y yo creo, y sinceramente lo digo, creo que es parte de la lógica de la política por ahí no poder bancar determinados ataques con determinados temas que son tan, que generan tanto impacto y tanta sensibilidad, aunque sea de la peor sensibilidad, en una parte de la sociedad, digamos, los cacerolazos de esa semana, que algunos incluso me decían, voy a cacerolear pensando en vos, que horrible, ¿no? O sea, que horrible. Ni siquiera tiene erotismo eso, ¿no? No, horrible, horrible, una cosa muy fea. Cocinar, no voy a cocinar pensando en vos, voy a tomar un vino. No, claro, una serenata, una canción, un caceroleo asqueroso, inmundo, en Quilmes, que es mi tierra. Bueno, entonces, a mí lo que me resulta de verdad muy triste, o sea, lo puedo entender, pero me resulta, me da mucha tristeza, mucha bronca, mucha pena, que la inmensa mayoría de nuestros compañeros, compañeras, dirigentes políticos, aquellos espacios donde nos sentimos representados en un montón de cuestiones, o que acompañamos, o que apoyamos, y que militamos para que estén entre mi lugar, les cueste tanto sostenerse firmemente ante estos embates, ¿no? En otros temas por ahí pueden mantenerse, estos, evidentemente, se juegan, probablemente se juega que no están convencidos de cómo deberían enfrentar estas situaciones, es una primera posibilidad, y la segunda es que miren, digamos, el conteo de votos o la pérdida en este caso, y prefieran no tocar o votar basura, porque, y con esto cierro este punto, la responsabilidad de lo que pasa en las cárceles, y en este punto, como en tantos otros, es de los jueces, porque los presos están ahí, las presas, porque un juez o un tribunal los mandó, pero la responsabilidad, obviamente, es de los tres poderes, el Poder Ejecutivo Nacional y local tiene una enorme responsabilidad en lo que pasa en las cárceles, porque, en primer lugar, el servicio penitenciario depende del ámbito ejecutivo, y el Poder Legislativo tiene una enormísima responsabilidad, porque votan basura, o sea, sistemáticamente, desde Bloomberg 2004 en adelante, todo lo que se ha votado en términos del sistema penal ha sido para agravarlo, hacerlo más duro, imposibilitar cualquier salida, o cada vez recortar más los derechos de las personas privadas de libertad, entonces, la responsabilidad es de los tres, por lo menos la división republicana de los tres poderes del Estado, claramente de los tres, ¿no? Bueno, y el resultado está claro que no fue bueno, el resultado fue el de empeorar la calidad democrática y el empeorar las condiciones de las personas privadas de libertad y al mismo tiempo la posibilidad, digamos, de un retorno más amigable, digamos, a la vida social, y es cierto lo que decís, es triste y me parece que está bueno como lo planteás porque, digamos, me parece que tu punto de vista excede la cuestión personal, es decir, que te corres un poco del hecho de que, bueno, de que finalmente, digamos, bueno, Cesaronis, plantees piantaboto, estaría bueno ponerte una remera que diga, soy piantaboto, nosotros con Bruno Napoli es un escándalo, un escándalo, con nuestro amigo en común Bruno Napoli siempre decimos que nuestra sección perdiendo amigos cada vez se va como ampliando y es cierto, o sea, a mí la verdad que me parece que cuando gente como vos o como otras compañeras y compañeros acceden a la función pública para mí es algo para celebrar, sería bueno que vos puedas ocupar algún espacio en esos lugares porque tenés una reflexión sobre eso, porque le ponés el cuerpo, tenés una militancia, y no te dejas llevar por esos cimbronazos del sentido común que desde esos diarios procesistas hasta estos periodistas mequetrefe, como un periodista que no vamos a nombrar, digamos, pero que algunos son conversos, entonces sobreactúan después, una vez que se convierten son los peores, entonces digo, me parece que ante ese tipo de discurso público, claro, tu lugar queda muy empequeñecido, porque bueno, vos ocupabas una función, tenés todos los argumentos, pero no hay espacio del debate público que le dé lugar a la complejidad de esos argumentos y a la complejidad de las situaciones, y bueno, lamentablemente la figura del funcionariado público me parece transversalmente a todos los partidos, queda también un poco atada a esa simplificación, y entonces en muchos casos no terminan de poder bancarse, y a veces como vos decías, tampoco están tan convencidos, entonces a veces en realidad se trata de trabajar más sobre los nuestros, sobre nuestras compañeras y compañeros, no para convencerlos, sino para dar la discusión como se debe dar, porque la verdad que no, no, digo, cuando, si vos mirás las leyes, las más llamadas leyes Bloomberg, porque en realidad, bueno, Bloomberg es el que las pedía, pero las que los votaron fueron, mirás la lista, estamos hablando de abril 2004, o sea, kirchnerismo recién llegado, o con muy poquito, un año ha llegado, las reformas del 2017, que son en tiempos del macrismo, pero muchos de los firmantes son actualmente parte del frente de todos, no solo los firmantes, los impulsores, y las votaron personas con las que nos sentimos cercanos, cercanas en muchos ámbitos, la posición que ha tenido, digo, el gobernador en este momento con el tema de las cárceles, no es una buena posición, porque empezó planteando que había un problema, yo hablo de la provincia de Buenos Aires, empezó su gestión reconociendo el gravísimo problema que había en la provincia de Buenos Aires, y lo que está planteando ahora, lamentablemente, es la postura de Bernie, es construir más cárceles, entonces, yo creo que esa batalla, que debe ser una batalla permanente, yo me reía un poco, me reía para no enojarme hace dos semanas, porque el mismo día prácticamente que yo salí de la gestión en ese pequeño cargo de una dirección general, en un municipio, Bernie salía a decir cosas que eran contrarias a lo que decía el propio presidente, por ejemplo, con respecto a las cárceles, ¿no? El presidente, finalmente, de todas estas discusiones, ha tenido públicamente una posición un poquito más adelantada en términos de que, miren, esto es una situación que sucede en todo el mundo, en todo el mundo se están tomando decisiones, pero yo creo que después le escapa un poco a la responsabilidad propia del Poder Ejecutivo, ¿no? Pero por lo menos en ningún momento planteó que la solución era construir cárceles. Bueno, lamentablemente el gobernador de la provincia de Buenos Aires está diciendo que la solución va a ser construir cárceles. Y bueno, yo creo que efectivamente es una batalla que hay. ¿Cuáles son, Claudia, las propuestas que vos venís planteando y alguna de las cuales entiendo que se está como impulsando o bueno, vos recibiste la noticia de que se podía llegar a impulsar? Pero en principio eso. Sí. Primero, volvemos al principio, debería haber menos gente en la cárcel porque hay mucha gente que está ahora y que no debería estar. ¿No? Hemos naturalizado que una persona inocente esté presa, deberíamos desnaturalizar. Vos usabas eso de la naturalización, bueno, deberíamos desnaturalizar que una persona inocente esté presa. Primera cuestión, entonces tendremos espacios con menos gente. Para mí habría que hacer reformas urgentes legislativas para volver a poner en funcionamiento la ley de ejecución penal porque está dinamitada y esa ley lo que tiene como principio es que vos metés gente presa para que en algún momento salga, para decirlo bien sencillo, salga mejor, vuelva mejor a la sociedad. ¿Qué quiere decir volver mejor? Venga con alguna capacidad que no tenía un título educativo, algún nivel educativo que no tenía, la mayoría de las personas que están privadas de libertad no terminaron en el secundario, bueno, está bien, entonces aprovechemos ese tiempo para que al menos termine en el secundario y la posibilidad de laburar, la inmensa mayoría de las personas que están privadas de libertad son personas que nunca tuvieron acceso a un trabajo digno, que trabajaban en condiciones absolutamente informales y con una paga infame, etcétera. Esas personas que son la mayoría de las que están por delitos contra la propiedad, lo único que puede evitar, primero porque tienen el derecho a trabajar y trabajar dignamente, entonces lo que esperamos y espero pueda salir bajo este gobierno, nacional y provincial, por lo menos son posibilidades de laburo y esas posibilidades de laburo solo las puede brindar o el Estado o cooperativas, incluso cooperativas de liberados, o sea, de personas que ya estuvieron privadas de libertad, de laburo, ¿no? Ahí hay todo un campo de trabajo que cada tanto volvemos a hablar de lo mismo y nunca se lleva a la práctica masivamente, entonces tenés como pequeñas experiencias chiquititas, hubo una cooperativa por acá, hubo una cooperativa por allá, pero eso tiene que ser una oferta mucho más grande, ¿no? Los movimientos sociales, la CETEP ha conformado una rama de liberados, eso es supamente auspicioso, de hecho, en Quilmes, y yo solo quiero decir esto con respecto a la experiencia en Quilmes, yo estoy súper orgullosa de lo que dice en tres meses, o sea, yo me fui y le dije a la intendenta todo esto estaba en marcha y esto estaba hecho, o sea, no es que, porque hay como un poco lo que se planteó es, esta se va a defender a los presos cuando su función es esta, y yo creo que no hay mejor manera de prevenir la violencia y el delito, la violencia que plantarte para evitar que repriman a las personas y haya otra masacre de voto, y el delito trabajando justamente con los presos para que se sienta parte de la sociedad y no fuera de ella, ¿no? Así que yo me siento súper orgullosa de ese laburo. Pero creo que las propuestas van por ahí. Eso que planteás cuando citás la masacre, digamos, bueno, mencionamos tu libro, ¿no? Masacre en el pabellón, séptimo, mencionás esa masacre del 78, un poco me hace pensar en las continuidades que todavía existen, ¿no? En relación a un periodo que fue el periodo de esa dictadura asesina, de la desaparición de personas, y cómo hay prácticas que se siguen reproduciendo. Entonces, cómo también es un poco en función de esa continuidad. En ese caso, vos además sos querellante, bueno, hiciste ese libro, pero, tal vez, bueno, es como una marca, es una marca, digamos, fuerte, digamos, en tu recorrido, en tu mirada sobre esa cuestión, pero estás ahí señalando una continuidad respecto de un tiempo en el que esto que llamamos este frágil estado de derecho no corría, digamos, ¿no? y en ese sentido, bueno, la buena parte de la sociedad, tomando la posición que toma, tomando la composición que toma, se para en esa continuidad, lamentablemente. Absolutamente. Hubo un momento, porque el mismo 24, cuando fueron los hechos en Devoto, ¿por qué fui ahí yo? Porque me llamó un familiar, me llamó Pato, que es la compañera de Dani, que es gente que yo conozco hace 15 años, 12 años, o sea, los conozco, sé quiénes son, sé cómo son sus hijos, los vi crecer, o sea, los conozco. Me llama un pato y me dice, Claudia, por favor, hace algo, andá, están tirando tiros, los van a matar, yo me fui, o sea, me fui, me pareció que tenía que estar ahí. Y Andrea Casamento estuvo ahí, que es la presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, porque ella también conoce lo que significa, lo que puede significar una represión en la cárcel. No es que solo lo leímos o lo vimos en un expediente judicial, sabemos lo que eso significa, porque hemos tenido experiencias hace muy poco, no solo aquella masacre, sino de hace menos tiempo, en la comisaría de Pergamino, en la de Esteban Echeverría, en Magdalena, hace unos años. Hubo un momento, finalmente, cuando logramos entrar en que se hizo una primera reunión y algunos quedamos afuera, yo quedé afuera de esa primera reunión, vayas a ver por qué, quedé afuera, no importa. Pero nos quedamos en la oficina del director, varias, dos personas, de las que íbamos a formar parte de la mesa del diálogo después, y empezó una represión, o sea, veía, yo veía, quiero, o sea, yo veía desde la ventana de la oficina del director correr a los grupos especiales, armados, escuchaba disparos, veía los bomberos, y yo sentía que eso era marzo del 78, en otra dimensión, obviamente, pero todo aquello que había leído, en ese momento yo decidí salir de la unidad, porque no estaba siendo parte de la mesa del diálogo, y estaba siendo, no quería que de ninguna manera pudiera pensarse que yo estaba convalidando, estando ahí parada mirando eso, preferí salir y me fui con los familiares. Lo que quiero decir es que esa decisión mía de estar ahí, obviamente tiene que ver con todo aquello que conozco que pasó y con la intención de evitar o de ayudar o de acompañar de hacer lo necesario para que no hubiera otra masacre. No pensé en el cargo en Quilmes en ese momento, ¿por qué no? Porque las decisiones se toman así, qué sé yo, no pensé en las consecuencias, o si las pensé no me importaron, pero a mí me parece que era que había que estar donde había que estar, porque, bueno, por eso, porque yo creo que logramos evitar y no hay que olvidar que hay una persona que quedó casi parapléjica, o sea, no es que no pasó nada, hay dos personas muy lastimadas producto de ese hecho, todavía internadas, así que no es que no pasó nada, hubo una represión que está siendo investigada, con dificultades, o sea, en chiquito se reprodujo aquel momento, con una dimensión distinta, obviamente, ¿no? Gloria, me parece que a veces la mejor forma de ejercer un cargo es no pensar tanto en el cargo, y en ese sentido lamento mucho, digamos, que tus compañeros y compañeras no hayan podido sostenerte en ese lugar, a eso además se suma el ataque, como vos decías, a la intendenta y a tu persona, y el hecho de que ambas sean mujeres me parece que también le agrega un condimento a estos ataques que son ataques generalmente que vienen de la boca de estos personajes venenosos, machotes, digamos, muy desagradables, por cierto, entonces eso me parece que no hay que dejarlo pasar tampoco, sobre todo de mujeres como ustedes que no se suelen victimizar, sino al contrario, así que eso también no lo quería dejar pasar, y bueno, y agradecerte poder profundizar un poquitito esta conversación y queda para más, así que la seguiremos. Bueno, un placer, gracias.